Hola, buenas. Estaba bien. Me da un completo, por favor. Ineatamente, señor. Lo quiere con chuguru. No, no. No sin chuguru. Hey, señor. Le he de pedir que se leje el impuesto. Pero ¿por qué, señor? Yo voy a leer. Yo tengo los novos. Si va a ir relleno por calma y por qué venden los mayeros siempre, señor. ¿Ayudar? ¿Me enseñarás a cojar a los bolsos? ¿Algo que ir? ¿Algo que ir? Gracias.